Música Continuamos esta emisión de hoy de Tiempo de Seguros tenemos unos cuantos amigos conectados que nos están siguiendo nos lo hacen saber a través de las distintas redes ahora vamos con la segunda nota de un Marcelo a otro estamos comunicados con más que un colega, un amigo Marcelo Montañez, presidente de MGP Broker Marcelito, buen día, Fernando te saluda Qué sé, Fer, cómo andás, un gusto siempre estar con vos, un amigo Bien, querido, sí, la verdad que son muchos años, muchos congresos, muchas charlas y bueno, uno de los brokers relevantes del mercado con aspectos diferenciales quiero retomar, allá por mayo del año pasado hablamos cuando enfrentábamos los primeros meses de esta pandemia con una cuarentena estricta contanos en lo que fue el resto del año 2020, ¿no? las distintas acciones que fueron realizando para dar soporte a la muy extensa red de productores con las que cuentan Sí, Fer, yo creo que fue el año que terminó en forma calendario pero sí, en cuanto a pandemia, digamos que no ha cambiado en líneas generales, sí nosotros entendemos que hubo distintos procesos o sea, no a todos los afectó de la misma manera yo creo que hubo, hablo de productores y de compañías, ¿no? hubo productores que estaban más ayormados con la digitalización con la tecnología y el proceso fue un poco menos difícil, diríamos y aquellos que estaban todavía muy alejados de esos procesos porque el mercado lo permitía también fue más duro creo que todos se fueron adaptando mayor o menor velocidad creo que el sector, los productores respondieron acorde a la necesidad del mercado muy profesionalmente creo que nosotros intentamos desde nuestro lugar ayudarnos con herramientas con procesos de utilizando, vos decías hace un rato el Zoom algo que se hizo muy habitual nosotros lo habíamos adoptado antes como una herramienta de capacitación y esto se transformó en un día a día creo que en líneas generales el sector supo soportar muy bien esta pandemia a diferencia de otros que tuvieron muchos problemas en líneas generales se fueron, como te dije, adaptando y hoy por hoy creo que están todos trabajando obviamente con una economía golpeada que nos afecta a todos pero de una manera sincronizada y acorde al momento, ¿no? coincidirás me lo dirás en que y esto es parte de las muchas charlas que tuvimos en este tramo del viaje por Mar del Plata que la figura del productor se fortaleció en cuanto a volver a mostrar que es la cara visible del seguro ¿no? tal vez como aquella época vieja de las cuasimonedas y qué sé yo fue el productor el que dio la cara en representación del seguro sí, obviamente él era el soldado que estaba al frente en la primera línea de combate y indudablemente creo que el productor demostró que sea el canal más fuerte o sea, nosotros creo como productores hablo nosotros siempre combatimos contra los canales directos o lo vimos como una gran amenaza yo entiendo que esos canales siguen conviviendo con nosotros pero el año pasado y parte de este año porque esto sigue ha demostrado que el productor sirve como ese recurso para contener asesorar al cliente donde otros canales hallaron y donde demostró el productor que puede ser el aliado estratégico de una compañía de seguros para moverse mucho más rápido que otros canales yo creo que se valorizó la relación también la valorizó el cliente porque la obra de comunicación estaba al otro lado un productor un humano que lo contenía que le daba formas para superar el momento en distintas formas de acuerdo a las necesidades que tenía sí, coincido totalmente ¿hay algún desarrollo alguna cosa que estén encarando para este 2021? coincido digamos que seguimos todavía con algunas dificultades o algo que no termina de arrancar como quisiéramos pero bueno tenemos que mirar al futuro y ponerle ponerle algunas fichas ¿no? sí a ver yo creo que hay procesos que llegaron para quedarse independientemente de que ojalá de ojalá salgamos pronto de esta pandemia ¿no? estos procesos tienen que ver con una digitalización del mercado que creo que se iba a venir con otro tiempo se aceleró y tenemos que estar preparados para convivir de ahora en más con esos procesos cada organización en lo particular nosotros seguimos trabajando en herramientas que ayuden al productor a canalizar esos negocios creo que hay que también prepararse y seguir profesionalizándose volar de las capacitaciones los éxitos de las capacitaciones que están teniendo en el área yo creo que es fundamental que todos los productores adopten como metodología de nuestro trabajo de capacitarse profesionalizarse buscar nichos en ser más proactivos que reactivos y yo creo que ahí cambia un poco o va a cambiar de cuanto a lo que hace el doctor y el doctor trabaja sobre muchas herramientas tenemos aplicaciones multivotizador vamos a regresar en marzo una aplicación que la tenemos en funcionamiento con muchas virtudes para que el asegurado del productor sienta ese vínculo con el productor todavía digamos aparte de lo humano lo tecnológico entonces tenemos que más que asustarnos por por la inclusión de la tecnología es adoptar los cambios el mercado el mundo va cambiando y todos tenemos que estar cambiando acorde a eso y adoptando las herramientas para asustir y progresar si coincidimos hace poco hubo un comunicado de la federación de productores con esto de la tecnología pero creo que pasa más por ese casi diría bombardeo mediático permanente que lo tecnológico que esto que lo otro coincidimos en que la tecnología es una herramienta fenomenal para el cliente hemos visto muchos productores jóvenes que hoy tienen armado grupo de whatsapp de todos los clientes para informar determinadas cosas comunicar o ofrecer productos es decir ese es el costado que tenemos que tomar de la tecnología yo creo que hay un punto clave las redes sociales que formaban parte de una incursión muy como te digas de una poca penetración en nuestro mercado de seguros hablo de la parte de productores ¿no? se asideró y creo que es una herramienta que cada vez usan los productores para comercializar sus productos el desarrollo de las redes sociales creo que ahí hay tal trabajo que tenemos que hacer este año todos los productores obviamente acompañados por los bloques ayudados por las compañías que contribuyen en ello con respecto a las compañías también hay un punto que aclarar las compañías han sufrido los mismos problemas que nosotros indudablemente como les pasó a los productores aquellas que ya habían empezado a invertir en tecnología los procesos fueron más fáciles en aquellas que estaban muy alejadas de eso les costó dar herramientas a los productores para que puedan afrontar los problemas de esta pandemia pero en líneas generales como vos decís yo creo que no es todo tecnología o nada de tecnología sino tenemos que tomar las herramientas que nos ayuden a hacer un mix entre lo que siempre fue el fuerte del productor que es la relación humana combinado con herramientas para no desafectarse de los grandes cambios o de los cambios generacionales pero también tenemos que entender que hay generaciones nuevas que consumen de otra manera sí sin duda que a los productores más jóvenes no les es difícil comprender esto tal vez a veces el trabajo es con aquellos productores de muchos años que siguen siendo exitosos pero que bueno hoy están en un mundo que nos está exigiendo adaptarnos a nuevas realidades a ver yo soy una generación que afrontó todos los cambios de golpe por ahí no como los que vienen atrás que ya viven o nacen con mucha tecnología nos cuesta y probablemente a generaciones más grandes también les gusta mucho más lo que hay que entender es que hay que tomar o intentar tomar lo que uno pueda para lograr no quedar fuera de ese circuito y probablemente la generación de productores más jóvenes se adaptan rápidamente y los cambios son mucho más rápidos de lo que puede costar a otras generaciones ¿no? No, sin duda sin duda nosotros somos milenials pero porque tenemos como mil años en esto y tenemos tenemos los cuartos tenemos cuantos no, igual indudablemente que yo creo que lo adoptó el mercado por necesidad no por por decisión propia pero por ahí esta pandemia que nadie la deseaba generó disruptivamente un cambio que tuvimos que adoptar todos y que en algún punto algunas cosas son buenas algunas cosas son buenas no estoy hablando de la pandemia obviamente estoy hablando de los cambios ¿no? y otras cosas se van a ir diluyendo con el tiempo cuando se vaya la pandemia pero algunas otras cosas como por ejemplo voy a decir las capacitaciones que nosotros son una de las cosas que empezamos antes de la pandemia de casualidad pero previendo una necesidad de capacitar nosotros empezamos con las capacitaciones a distancia entendiendo que hay productores que tienen empleados y muchas veces las capacitaciones van dirigidas a la cabeza de la organización pero no es el que ejecuta el trabajo entonces las capacitaciones tienen que ir de acuerdo al recurso que realiza la tarea hablando de capacitaciones muy puntuales y después sigue una profesionalización en productos en nichos creo que hay hay áreas que van a van a ser muy fuertes o que están creciendo en el mundo y acá también salud vida son nichos que hay que trabajarlos mucho que los productores me identifico con patrimoniales puros lo hemos tenido de costado y creo que desarrollarlo ya sea en forma directa o en directa cambiándose con algún profesional específico en el tema coincidimos Marcelo Montañez presidente de MGP broker uno de los brokers relevantes del mercado te agradecemos como siempre tu disposición para estar en los micrófonos de nuestro programa y te deseamos un buen fin de semana gracias Fer un gusto hablar con vos un saludo a la audiencia abrazo querido gracias abrazo